Soy infeliz Porque sé que no me quieres para que más insistir Vive feliz mi bien Si el amor que tú me diste para siempre he de sentir Soy infeliz Si porque tú no me quieres piensas que yo he de morir Que me sirvan otro trago Cantinero yo los pago Pa' calmar este sufrir Vive feliz en tu mundo de ilusiones No pienses más en tu amor y tus traiciones Soy infeliz Si porque tú no me quieres piensas que yo he de morir Que me sirvan cuatro tragos Cantinero yo los pago Pa' calmar este sufrir Vive feliz en tu mundo de ilusiones No pienses más en tu amor y tus traiciones Soy infeliz Soy infeliz Si porque tú no me quieres piensas que yo he de morir Que me sirvan cuatro tragos Que me sirvan cuatro tragos Cantinero yo los pago Pa' calmar este sufrir No pienses más en tu amor No pienses más en tu partes Padro indigenous